¿Qué está haciendo? Una ensaladita lo más sabrosa con cebollita picada, bulbo de hinojo picado, gajos de naranja y aquí le estoy poniendo el toque final, que son unas aceitunas negras y un chorrito de aceite de oliva Uff, sí, hasta acá huele a naranja ¿Cómo que uff? Si no hay nada más chévere que el perfume de las naranjas Es más, las naranjas amargas, como no son tan chéveres de comer, se usan para perfumar Las mermeladas de naranja que se comen los ingleses en su English Breakfast es de naranja agria y algunos licores, de hecho, se caracterizan por ese aroma naranja agria como el cuantró y el triple sec O sea, nada que uff Pues para los gustos, los olores, pero yo sí paso Aunque vea que hay una ópera que se llama El amor de las tres naranjas que es esta que compuso Sergey Prokofiev y cuando la gente iba a verla en los teatros, le daban como una tarjetita que olía a naranja Ay, pero qué tan tacaños Tres horas de ópera hablando de naranja, sino con el mero olor Mor, ¿usted sabe si las naranjas de las que hablaba don Prokofiev eran dulces o amargas? Lo que voy a saber Para mí que eran dulces, él era ruso, ¿cierto? Pues sí, nació en el imperio ruso y se murió en la Unión Soviética, como en el 53, ¿por qué? Vea, yo le explico, lo que pasa es que las naranjas dulces son el resultado de un injerto entre la toronja y la mandarina La familia de los cítricos se viene cosechando desde hace miles de años pero los árabes fueron los que llevaron primero las naranjas amargas y los limones en el siglo X Europa y después, en el siglo XV, fueron los portugueses los que llevaron ya las naranjas dulces Entonces, si don Prokofiev nació después del siglo XV, lo más seguro es que eran naranjas dulces No sé, pues nunca había pensado en eso A ver, cuente de qué es la ópera, pues íbamos viendo Bueno, pues resulta que hay un príncipe que está enfermo de melancolía y no se ríe nunca Entonces, el rey llama al bufón para que lo haga reír Pero el pobre bufón hace y hace maromas y el príncipe nada Hasta que en una de esas piruetas se estrella contra Fata Morgana, que es una bruja Ella se cae, se le ven los calzones y el príncipe se revienta de risa Ay no, qué vergüenza, ¿y nadie la ayuda a parar? Pues no sé, me imagino que no, porque se levantó furiosa y embrujó al príncipe Lo condenó a recorrer el mundo buscando tres naranjas de las que hizo que se enamorara Después de muchos viajes, el príncipe las encuentra y cuando las pela salen tres princesas Las dos primeras se mueren de sed, pero la última sobrevive, se casan y son felices Pues fijo, esas naranjas eran amargas, porque qué cosa tan horrible lo de las muchachas muriéndose de sed Mori, ¿usted sabe dónde sale eso de la media naranja? ¿De las naranjas amargas? No, belleza, de un mito de Aristófanes, el poeta griego Así, yo me lo sé, sale de uno de los diálogos de Platón Dice que al principio los seres humanos eran circulares, tenían cuatro brazos, cuatro piernas, una cabeza y las dos espaldas como así Esos seres podían ser de tres clases, hombre más hombre, mujer más mujer y uno andrógino que era hombre más mujer Del mismo modo, en el sentido contrario Gracias Miss Antioquia Vamos a cantar con la boca llena Música 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 Música